8.41 de la mañana, nos metimos en nuestro último bloque. Por favor, ¿en qué momento pasó la mañana? No sé, pero pasó volando, volando, y nosotros nos vamos a ir ahora en vivo porque está hablando el gobernador Jorge Milton Capitanich, se encuentra en la llave del Chaco, así que vamos a escuchar sus palabras porque estamos en el mes de la infancia. Así es. ...a cada uno de nuestros niños y niñas con un regalo. En consecuencia, nosotros hemos instituido un mecanismo que tiene que ver con la posibilidad de establecer un mecanismo de 40% de descuentos hasta un tope de 5.000 pesos, y eso abarca una serie de rubros que me lo anoto para tener aquí, indumentaria, juguetería, librería y papelería, regalería, marroquinería, zapatería, ópticas, electro y bicicletería. Es muy interesante esto porque nosotros, cuando lanzamos durante el año 2021 con el objeto de promover una recuperación de la economía en virtud de la pandemia que generó una reducción abrupta en nivel de consumo y una fuerte caída en la economía, establecimos el esquema de superdía de descuentos y eso implicó que cada martes 30% descuentos en farmacias, 50% en supermercados y en general en la adquisición de alimentos, y esto implicó cerca de 100.000 transacciones con un costo fiscal proyectado equivalente a 1.200 millones de pesos, y eso significa un impacto muy claro para una red de aproximadamente 1.000 comercios adheridos a la operatoria. De manera que estas cuestiones funcionan, por eso lo que más impacta es la posibilidad de que padres puedan llevar la felicidad también al rostro de sus niños y niñas. Y esta es una muy buena herramienta, pero más que nada vos quizás sea lo que mejor puedas explicar. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Gracias por elegir esta casa para la presentación. Creemos que la herramienta que está brindando hoy el Banco del Chaco, junto al Ministerio de Economía, es una herramienta muy buena que va a permitir el acceso a los regalos para el mes de la niñez a mayor cantidad de personas, dado que el 40% de descuento es un descuento súper importante. Así que más que agradecido, tanto yo como todos los colegas comerciantes de la zona. Una pregunta que también para aclarar. Dentro de todo el rubro de juguetería, ¿cuánto es importado y cuánto es nacional? ¿Y cómo ha sido la evolución de las personas? El 70% es importado, el resto es nacional y la evolución de los precios ha sido considerable en función a quizás la falta de materia prima para poder producir. También con la tarjeta tuya hay un esquema de 5 cuotas sin interés. O sea, de nuevo, del 15 al 21, 40% de descuento con 5.000 pesos de reintegro como tope. Pero a su vez a través de la tarjeta tuya, Nuevo Banco del Chaco, 5 cuotas sin interés. No sé si hay alguna cuestión que te parezca agregar. No, simplemente agradecer esta herramienta porque creo que va a ser beneficiosa para todos los rubros y todos los comerciantes de la zona. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, ya escuchábamos las palabras del gobernador Juan Ángel Mintol Capitanich.